Era tan linda, tan buena, tan trabajadora. Señora, no la estoy encerrando. La estoy arreglando. El problema no es su lavadora, es su detergente. Hace demasiada espuma. No. Sí, yo le recomiendo nuevo Fuerza Viva Lavomatic Ultra. Su espuma controlada y sus ingredientes protectores cuidan la lavadora. Y es poderoso con las manchas. Mire, que limpieza. ¿Este es para mí? No, es para ella. Más fuerza contra las manchas, más vida su lavadora con Fuerza Viva Lavomatic Ultra. Más fuerza contra las manchas.